El número 8, atención, arrancan los competidores de la tercera en Santa Anita Park. Retrasa el 1, Warry Sánchez se queda junto al 7 en los últimos lugares. Saltar rápidamente, Ran a tomar la punta, ataca Bean Whistlow. Se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse el caballo Megamoon. En el cuarto intenta hacerlo por dentro el caballo Remote. Junto a este lo viene haciendo por el centro de la cancha Touch of Zen, dejando en el antepenúltimo a Single Track Mine. Penúltimo para el 1, el caballo Warry Sánchez. Sí, se abre bastante el caballo Dualtree, se queda bastante lejos, pierde casi toda oportunidad de ganar. 24-1, el primer cuarto de milla, Ran está en la punta, ataca Bean Whistlow por la parte. Están hasta solamente a tres cuartos de cuerpo. En el tercero Remote, en el cuarto Megamoon. Al quinto intenta movilizarse el caballo Touch of Zen. Junto a este lo viene haciendo los Single Track Mine. Penúltimo para Warry Sánchez, mientras que Dualtree del número 7 está lejos. Eliminado en el último lugar, en la recta de enfrente, 49-3 la media milla. Ran se mantiene en punta, ataca Beef Whistlow por la parte externa. Está solamente el pescuezo, se acerca para el tercero, el favorito Megamoon. En el cuarto aparece Remote. En el quinto, Single Track Mine. En el sexto intenta moverse por fuera Touch of Zen. Penúltimo para el 1, Warry Sánchez. Y continúa el 7 en el último puesto. Por la parte externa, Beef Whistlow está desplazando. Se va a la punta, ataca ahora el 5 Megamoon. Megamoon contra el 8 cuando ingresan ya a la recta final de Santanita Pardo. Mira Beef Whistlow, ataca Megamoon por la parte externa. En el tercero, Single Track Mine. En el cuarto intenta movilizarse el 1, pero está escapándose Beef Whistlow. El pupilo de Mark Glad con Diego Herrera. Y se le viene muy fácil. 4-5, cuerpo a puro brazo galopando. Ganó Beef Whistlow. Segundo, Megamoon. Tercero para el Calleo Single Track Mine. Cuarto para Remote.